Y en otro ámbito de la información, la Contraloría General del Estado realizará una auditoría al uso de las aeronaves de la Policía Nacional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 al 6 de marzo de 2019. Una acción que se suma a las investigaciones que ejecuta la propia institución policial tras el accidente de uno de sus helicópteros el pasado lunes. La caída del helicóptero de aeropolicial el pasado 4 de marzo continúa generando reacciones, por lo menos a la ministra del Interior María Paula Romo le produce alegría y tranquilidad que el incidente no haya dejado víctimas mortales que lamentar pero también le genera la necesidad de conocer las causas del accidente y sobre todo, el uso que tuvo la aeronave. Para que pueda considerar si procede o no una sanción disciplinaria y qué tipo de sanción y qué tipo de falta se podría haber cometido puesto que no se siguieron los procedimientos para el uso del helicóptero. Por eso los reportes no solo fueron enviados a la Policía Nacional sino también a la Contraloría General donde su titular Pablo Selly ya tomó acciones. Amplió el periodo de la auditoría al uso de las aeronaves de la institución el cual estaba programado hasta el 31 de diciembre de 2018 pero ahora será hasta el 6 de marzo de 2019. En un boletín de prensa de más detalle a lo que se busca con este examen especial. Durante la auditoría se verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la utilización de las aeronaves del servicio aeropolicial y se determinarán las autorizaciones, fechas y números de viajes nacionales e internacionales destinos, horas de vuelo, tripulación, lista de cada uno, objetivo del desplazamiento y su costo. Porque no solamente podría involucrar una falta disciplinaria dentro del uso de los recursos de la Policía Nacional sino también de un recurso que es del Estado. La tercera acción será la verificación y posterior utilización del seguro del helicóptero. Porque se trata de herramientas para el trabajo de la policía así que hemos activado también el reclamo por parte del seguro. La ministra dio a conocer estas decisiones en la reunión presidencial que se realizó en el Palacio de Carondelet, donde además quedó establecido para este viernes la instalación del Gabinete Sectorial de Seguridad donde se abordarán temas como el desplazamiento humano hacia la parroquia Palma Real debido a enfrentamientos de grupos armados en Colombia. Alec Danos, Telediario.